Las 202 plazas autorizadas para el IMSS Aguascalientes fortalecen la capacidad de respuesta ante la demanda de atención por COVID y liberan personal para continuar con la recuperación de servicios. Durante los últimos 18 meses, en el Instituto hemos logrado atender a toda persona sospechosa o confirmada con COVID que ha solicitado la atención y además hemos logrado mantener la prestación del resto de los servicios.